Ahora viene lo que viene ¡Ay Dios mío! ¡Me tocó! ¡Hola mis amores! Bienvenidos al mundo de Camila Adivinen por qué estoy metida adentro de una caja En el día de hoy vamos a estar haciendo un video que se llama Las pruebas de Mami Lover Aquí para que te regalen algo Un cartelito, unos zapatos Una joya, lo que sea Hay que pasar por pruebas Y no solamente yo, el Puchi también ¡Ay Puchi! A mí no me han dicho ni lo que tengo que hacer Por eso estoy esperando a escuchar las reglas de huevo Una vez que me digan las reglas de huevo Me paro y me voy porque yo no voy a hacer eso Esto es simple, yo saco un papelito Lo que ven en este papel lo cojo de aquí Se lo echo a la caja que corresponde y ya Las reglas son no sacar ni un dedo, ni una uña, ni un pelo de la caja El que se quede estoicamente ahí adentro gana el premio Hay premio para cada uno pero solo hay un ganador ¿De cuántos billeticos estamos hablando? Uno de los premios tiene más de 4-0 Ahora sí me quedo ¿Los ceros adelante o atrás? ¿Los ceros atrás? ¿Los ceros atrás? Tranquila que van atrás ¡Ay, que comience esto! Vamos, primer papel ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Mami, mami, mami! Espérate, pero ¿qué va a pasar ahora? ¡Es frío! ¡Es caliente! ¡Aaaah! ¡Es caliente! ¡Mami! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros se lo comen! A ver, pero está rico, Camila Este está bueno A ver, está bueno Tengo dos versiones, líquidas y polvo. Está rico. Eso solamente es eso que te va a quemar. Solamente tienes pan. Parece diarrea después de robar todo eso. Pero abre los ojos, hijo. Ave María Mostaza, con lo que yo odio la mostaza. Tráiganle pan que tenemos una salchicha preparada aquí. Te quedó bonita la cabeza. Has lavado como tienes esa cabeza. Siento que nos estamos ganando mínimo una casa en Dubái. Segundo round. Voy para allá. Dios mío. Dios mío. Pero mami, me ha tirado un huevo. Yo no puedo creer que tu mamá te haya tirado un huevo, te va a partir la cabeza. No, si me dio durísimo. Yo lo sentí aquí. Sí, yo tengo miedo de tener sangre y que no se vea. ¿Cómo van las pruebas? ¿Están yendo bien? Está yendo muy bien. Ahora vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Ahora toca la limpieza. Vamos. Ahora te estamos lavando. Jabón de lavar platos. Sí. Sí. Ay, el baño. Este regalito es mío. Confídate de eso. Mira, el buchi va a ganar. Las está dando todas. Yo soy una guerrera. El buchi está ganando todavía, cómete un huevo. No. Niña, ¿me vas a perder? Ay, qué coñido. Round número 3. Mami Love, ¿quién tú crees que vas ganando? Yo. Los dos están bastante... Acertados. 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 Esa es porque es su hija. Estoy diciendo que eres tú el que estás ganando. Porque tú lo que me buscas es cizaña con mi hija. Vamos, porque tú eres la dulce de la casa. Mami, ¿qué es esto? No, el pomo entero. El pomo entero. No, 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 el pomo entero. Tengo que darles la buena noticia que les queda dorrado. La mala noticia es que todo lo que queda es extremo. Ya se les acabaron los ingredientes buenos. Así que apriétense. ¿Qué me voy a traer? Lo que tú tanto me dijiste. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, aguanto. Yo estoy afuera. ¿Vas a salir, Camila? Yo salgo atrás desde y vale, sale. No, tú primero, tú primero. No, no te puedo creer. Ahora viene lo que viene. Ahora viene lo que viene. Ay, Dios mío. ¿Qué le tocó? Hostia, Dios. Esto es cereal. ¿Qué le tocó? Mierda, grillo. Grillo vivo. Grillo vivo. Grillo vivo. Ay, Dios mío. Míralo, grillo están vivos. Grillo vivo. No me tires eso que río, ¿no? Mira, están vivos. Mira esto. Camila, mira tu pie. No, 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 no. Están vivos, tú. Pero ¿y esta locura, señores? No, 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 no. Jueguen con esto. Mira lo que dice Puchi tiene grillo. Tú no vas a salir Puchi con eso. No, que vas a salir. Hay un regalo de 4-0. Bueno, ya viene el quinto round. La serpiente, ¿no? No. Esto está fácil. Mira, ¿qué es esto? ¡Meao! ¡Es meao! ¡Yo quiero ver quién! ¡Meao! ¡Sal Camila! ¡Corre! El último Puchi, mira. Ya. Lo más fácil lo has cogido. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué le cayó talco? ¡Meo! Vamos al pan. El Puchi es una pizza de grillo. El Puchi perdiste porque le echaste los grillos a Camila y le echaste la harina. Así que quien ganó fue Camila. ¡Ah! ¡Victoria! Por tu echarle los grillos. ¡Ay, no! ¡Ganado! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No tengo una ropa que vuela y eso no es justo. Gritan party. ¡Sí! Aquí vengo con el premio grande que valió la pena y el esfuerzo. Y este es el segundo regalo para el segundo ganador. Así que los dos salieron ganando. ¡Listo para recibir los premios! ¡Eh! ¡Primer lugar! Los dos ganaron y los dos tienen un premio. Puchi y Cami. Oye, pero se nota el favoritismo en los premios. Bueno, bueno. Puchi está chiquito con tu premio. A ver, ¿el tuyo qué es, Puchi? ¡Eh! Es un iPad. ¡Eh! ¡Eh! Ni tan más, Puchi. No me sube mal. La Camila ahora, una casa. ¡Eso! ¡El avión de Luisito! ¡Que yo estaba esperando! Imagínate que vino volando. Yo no entiendo. ¿Cómo es que un avión? Sí, el vino de Francia para que vino el avión volando. Es una cartera. ¡Es una cartera en forma de avión! ¿Tú cabes ahí? ¿Dónde tú te vas ahí sentada? Bueno, para lo que esto costó casi casi que yo debo caber, llegar. Creo que es el único que hay aquí. ¿Y tú vas a ir a una fiesta con eso? Mira qué linda yo me voy a ver llegando a una fiesta. Imagínate. ¿Para qué se usa eso? Para viajar en el avión privado. ¿Ves? Mi avión con mi avión. ¿Pero qué tú vas a meter ahí adentro? Bueno, está grande, pero no le cabe casi nada. Es decir, que no puedo llevar muchos tarecos. Ahí cabe el clóset, así que yo no sé. ¿Pero de verdad tú vas a salir con eso aquí a un lado? No es obvio. ¿Tú crees que me dejen pasar por una línea de TJ6? Pero lo que tú puedes estar seguro es que si tú vas a estar en un restaurante, no vas a poder pasar. Permiso, permiso. No sé qué hacer con mi riqueza. Qué pereza, soy tan guay. Todos me tratan de alteza. De Miami hasta Shanghai. Si quieres ver una segunda parte de los retos difíciles de Mami Lovers, déjame 200.000 likes y hacemos la segunda parte. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Hasta por hoy, se acabó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!